muy buenas playas bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y si amigos ayer iniciativ ha actualizado el desarrollo de perfect dar y esto ha creado mucha preocupación y también muchas dudas sobre el rumbo que está tomando este videojuego o tal vez por problemas que están atravesando como podemos ver ahora mismo en el twitter oficial de iniciativ dice que actualización de perfect dar nos asociamos con crystal dynamic el equipo de clase mundial detrás de los juegos basados en personajes como tom rider para llevar el thriller de espías en primera persona a la nueva generación y pues el twitter que ha causado preocupación y no solamente en pues personas que están afines a xbox como ahora mismo lo vamos a ver sino también preocupación por muchos podría decirse reporteros también de los medios aquí el gran paréntesis que podemos ver es la asociación con crystal dynamic esa contratación de un equipo tan grande como crystal dynamic pero de eso vamos a hablar enseguida porque el tweet continúa aquí vemos también que ellos dicen que los equipos no podían dejar pasar la oportunidad de trabajar juntos aún estamos en las primeras etapas de desarrollo y esta es la parte más preocupante de este tweet aún estamos en las primeras etapas de desarrollo pero estamos increíblemente emocionados de aprovechar esta oportunidad única para cumplir la visión de perfect como ustedes pueden ver en pantalla de iniciativ ha comenzado este su título cuatruple a en dos mil dieciocho desde que se fundó la empresa han pasado cuántos años van cuatro años desde dos mil dieciocho y todavía está como dice el tweet yo no me estoy inventando estoy viendo que la gente viene a opinar sin adentrarse en lo que pues está rodeando todo esto ayer hecho un comunicado aquí en el canal en la comunidad y pues mucha gente viene a defender sin saber nada desde dos mil dieciocho que se ha conformado y han empezado a trabajar en el trip en el título cuatruple a y el día de ayer si veintitrés de septiembre comunican que todavía el juego está en sus primeras etapas de desarrollo esto ha generado preocupación nos vamos al tweet de yes muchos lo conocerán él está involucrado de primera mano en todo lo que es xbox y dice no puedo decir que esto me llena de confianza pero quien sabe no solamente personas que están dentro de este mundo informando sino para personas que están cercanas a todo esto de xbox microsoft no puedo decir que esto me llena de confianza pero quien sabe lo mismo que ayer en el tweet bueno en el tuit en el comunicado que coloqué en la comunidad dije que esto no no sé cómo me parece no sé si está bien o está mal y es lo mismo vamos con otro paris el presentador de los últimos eventos de microsoft alegado en realidad sé cómo me siento preocupado es que eso es lo que está generando este tweet esto es lo que está generando el tweet de iniciativa recordemos el estudio que creó microsoft para crear títulos cuatruple a que están pues adentrados en perfect dark no es que están haciendo sus subcontrataciones de equipos pequeños para ayudar en activos en finalizar en pulir están subcontratando a una desarrolladora de una editorial xbox microsoft microsoft tiene 23 estudios porque no hay apoyo de los estudios porque se van a contratar a un estudio de una editorial donde están los 23 estudios que deberían estar colaborando con esto esto se traduce en un co-desarrollo esto no es una subcontratación muchos van a venir a poner ejemplos van a decir y seguramente sus ejemplos tontos que colocan pero a ver cuántos estudios ayudaron a The Last of Us parte 2 qué estudio está ayudando ahora a God of War Ragnarok eso no estás hablando y yo sé yo sé también sé que están pensando me van a decir no estás hablando de God of War Ragnarok y lo que se pues conoció hace unos momentos sí señores lo tengo aquí para que ustedes puedan verlo también aquí está y qué nos dice voy a agrandar un poco God of War Ragnarok decide ayuda de Valkyrie Entertainment es una desarrolladora que ayuda a la creación de varios títulos triple A diferentes esto no tiene nada que ver con Crystal Dynamics no tiene nada no tiene ese ese estatus de triple A de Crystal Dynamics es un estudio que pues colabora con videojuegos y ya lo hizo en 2018 con el God of War de ese año así que esto no tiene nada que ver por si quieren colocar esta excusa cosas sin sentido que vienen a hablar y esto no estoy tirando no estoy diciendo haters estamos adentrándonos en qué puede estar pasando a The Last of Us ayudaron estudios subcontratados pequeños activos para pues hacer cosas no para en un co-desarrollo no era un Crystal Dynamic estudios pequeños sin nombres reconocidos que su enfoque es ayudar no es producir creo que es el término que estamos buscando no sé cómo va a ser el futuro de Johanna Dark en Perfect Dark pero este este desarrollo como nos viene contando The Initiative que todavía es un desarrollo temprano después de casi cuatro años me preocupa me preocupa cómo está yendo este desarrollo este estudio que se ha declarado un estudio cuatruple A está pidiendo ayuda a Crystal Dynamic para iniciar este proyecto para dar los pasos iniciales espero que esto haya quedado claro estamos hablando de Crystal Dynamic un estudio que crea videojuegos no es un estudio de contratación o de subcontratación para ser activos para ayudar en finalizar no es un co-desarrollo desde el inicio hay un ejemplo muy bonito que ha colocado David Jaffe que dijo es como si una cadena de comidas pongamos el ejemplo McDonald's no recuerdo bien como dijo pero se acercara a Burger King otra cadena de comidas y le pidiera ayuda para realizar la comida esto es así esto es así me preocupa cómo está yendo el desarrollo me preocupa que las mismas personas que están dentro dentro de lo que representa Xbox también estén preocupadas puede que esto salga muy bien puede ser un acierto hacer un co-desarrollo con un equipo grande también claro que sí pero ahora mismo esto es relativamente muy extraño un co-desarrollo con un equipo grande sin tener en cuenta que Microsoft tiene 23 estudios y no han pedido colaboración con ellos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con Perfect Dark con Iniciativ con este desarrollo después de cuatro años todavía seguimos con esto es un estamos en el inicio del desarrollo ¿cuándo va a salir Perfect Dark 2025? estamos en un inicio de desarrollo eso quiere decir que están formando mecánicas personajes ambiente historia todavía siguen en ese en ese círculo contando los desarrollos y pues el tiempo común que se lleva a hacer esto estamos hablando de cinco años más 22 23 24 25 2026 2025 estaríamos viendo Perfect Dark yo lo dejo a debate déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esto yo les he dejado los puntos veo que mucha gente viene a criticar sin tener una opinión concreta así que por favor déjenme suscribirse aquí abajo en los comentarios recuerden si no están suscritos al canal amigos suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video chau 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 Gracias por ver el video